Música Eres ambientalista, humanitario, emprendedor y tienes una mente brillante, no pierdas la oportunidad e inscríbete en la convocatoria del premio estatal de la juventud. Aquí, la conferencia de prensa. Entonces, el lanzamiento de esta convocatoria, nosotros en verdad que cada año que la preparamos buscamos darle un toque diferente, poderla hacer más social. Este año estamos invitando obviamente a más personas a que puedan convertirse y apoyarnos en la divulgación de esta convocatoria, a que las entidades municipales de juventud, a que las universidades, que las preparatorias, que el sector académico, que el sector social pueda hacerse parte de esta convocatoria que cierra el 30 de julio, que normalmente es una de las convocatorias que más se esperan por parte de las juventudes en el estado. Y en esta edición también lo que estamos buscando es poder llegar más a territorio de lo que normalmente hacemos en este trabajo. Entonces, van a ver y van a encontrar estas stickers. Son unas calcomanías que se están pegando en diferentes puntos, en puestos ambulantes, en la ciudad. Obviamente, con permiso, no crean que nomás llegamos y los vamos pegando. Para que pueda tener, tiene un código QR que te redirige al registro del Premio Estatal de la Juventud, para que de esta manera quienes pueden llegar al parque, a la colonia, al barrio, quienes vean esto en los taxis, quienes vean esto en las combis, en los diferentes medios de transporte, puedan también conocer que hay una convocatoria que está diseñada para que las y los jóvenes puedan tener este reconocimiento que se está buscando y, sobre todo, simplificar el proceso de registro, que es normalmente en donde se hace el cuello de botella. Entonces, si ustedes utilizan el QR, los redirige completamente hacia el formato de registro y ya únicamente es la carga de la información que se vuelve lo tedioso, entre comillas. Entonces, también es modernizar un poco el Premio Estatal. Lo logramos con la convocatoria de Emprende Yo Te Apuesto, que es un proceso completo, automatizado. Tuvimos ahí nuestros asegúnes, pero empieza con una automatización de procesos que creo que también es importante en la administración pública y el Premio Estatal no podía ser de otra manera. Entonces, a través de estas alianzas y, por supuesto, de las y los medios de comunicación, vamos a poder llegar a muchísimas más personas. Recibimos la administración en el 2016 con un premio prácticamente apagado, con un premio que no se divulgaba de esta manera, que no se socializaba una convocatoria de esta manera. En el 2016 se entregaron, en el 2016 y el 2017, que ya estaba presupuestado como tal, se entregaron este premio que se supone que es el máximo reconocimiento que entrega el gobierno de Quintana Roo a las juventudes. Tenía 5 mil pesos para cada uno de los ganadores. A partir del 2018 se elevó la cantidad, 2019 se volvió a subir. En esta edición 2020 y 2021 estamos manteniendo el mismo premio, pero son 20 mil pesos que se lleva cada una y uno de los ganadores. Lo que buscamos con el premio económico es que pueda utilizarse como capital semilla para que puedan continuar con sus proyectos sociales, para que puedan continuar con sus emprendimientos, para que puedan utilizarlo en favor de las causas que se están persiguiendo a través de su trayectoria, que es lo que permite poder entrar a este premio estatal de la juventud. Entonces, la convocatoria cierra el día 30 de julio. Está disponible ya en los diferentes portales del Instituto Quintanarroense de la Juventud. En las redes sociales nos encuentra como Juventud Quintana Roo. En el sitio web también ya está disponible la convocatoria. Y de nueva cuenta está el sticker que nos va a permitir poder hacer un registro muchísimo más fácil para que se pueda comunicar mejor y que pueda haber una mayor participación de las juventudes. Entonces, con el apoyo de todas y de todos esperamos llegar a 300 registros. El año pasado logramos 220 expedientes, un poquito más de 220 expedientes. Tema muy técnico, que es de mucho procedimiento porque es un reconocimiento que buscamos que tenga la importancia que merece. Es un reconocimiento que entrega el gobernador Carlos Joaquín. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con todo el proceso para poder llegar hasta las y los galardonados. Entonces, ya instalamos este comité que consta de más de 40 instituciones, entre universidades, sector social, cámaras empresariales, liderazgos de la sociedad. Y que, bueno, además instituciones estatales y federales que participan, por supuesto, en la designación de este jurado del Premio Estatal de la Juventud. Y que, bueno, serán bastantes semanas de deliberación para poder llegar hasta las y los galardonados que esperamos dar a conocer el día 12 de agosto. ¿Qué tal te pareció la información? No lo dudes más y entra a sus redes sociales y página web para conocer más detalles. Únete, no dejes pasar esta oportunidad. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.